¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de Sinfonismos. Soy David Heredia y vamos a analizar el segundo movimiento de la sonata para piano KV545 de Mozart, más conocida por su sobrenombre de sonata fácil. Vamos a ver qué detalles interesantes esconde esta pieza bajo su sencilla apariencia. Os recuerdo que en cada vídeo podéis encontrar en la descripción del mismo varios enlaces que os llevarán a su análisis escrito en nuestro blog, a la partitura sin analizar por si queréis practicarla antes y a mucha más información útil. También os dejo un enlace con el análisis del primer movimiento de esta sonata. La sonata está en do mayor y en concreto este segundo movimiento está en la tonalidad de la dominante, en sol mayor. El análisis que vamos a hacer lo centraremos en el fraseo y la forma de la obra, pero como siempre la base será la armonía, puesto que se trata de una obra de estilo clásico. Recordad que cada uno de los movimientos de una sonata clásica tienen, de forma más o menos general, una estructura o estructuras asociadas. El primer movimiento casi siempre es una forma sonata y este, al ser un segundo movimiento, podemos encontrar una mayor variedad de estructuras. Por ello vamos a ir viendo los distintos centros tonales de la pieza y conforme avance el análisis iremos descartando una u otra opción de estructura. Con esta primera frase A1, Mozart establece la tonalidad principal del sol mayor y el material melódico-rítmico protagonista. Se trata de una frase clásica de ocho compases, con un inicio tético y un final débil. Su estructura se corresponde a cuatro más cuatro, siendo dos semifrases contrastantes y simétricas. Señalar que, debido al tempo, la división de las frases podría haber sido de cuatro compases una y de cuatro la otra. Es decir, se podría haber hecho frases de cuatro compases y no de ocho. Pero lo he hecho así, de ocho, porque tenía más sentido a nivel frasiológico, ya que de esta manera unifico todas las frases como A1. Veréis más adelante cómo siempre se repite y varía esta unidad de ocho compases. Si, por el contrario, establecemos como A1 los primeros cuatro compases y A2 los siguientes cuatro, tendremos durante toda la obra el doble de frases y siempre con una alternancia de A1, A2, A1, A2, etc. Es por ello que, sobre todo por comodidad, he decidido que las frases sean de ocho compases. La melodía de esta frase A1 es de carácter tranquilo y amable y se va construyendo con motivos o células cada dos compases, con unas divisiones muy claras con esos silencios en la propia línea melódica. La frase A1 tiene un patrón de acompañamiento típico del clasicismo llamado bajo Alberti y así se da inicio con esta sección A. En cuanto a la armonía, esta es bastante simple. Como detalles podemos destacar dos elementos interesantes. Por un lado el compás 7, que he unificado en un cifrado todo el compás con un acorde de segundo con séptima diatónica. Por otro lado el compás 3, en el que encontramos un acorde de armonía alterada típico del clasicismo y del romanticismo. Se trata de un acorde adorno que altera tanto el segundo grado, el la sostenido, y el cuarto, el do sostenido. Y ambos resuelven por semitono a donde se espera, al si y al re respectivamente. Este acorde se denomina como supertónica con fundamental elevada y pertenece al grupo de acordes de armonía alterada. Su estructura es exactamente la misma a una séptima disminuida. La sostenido, do sostenido, mi, sol, con todo terceras menores y la séptima es disminuida. Pero se distingue de esta por su resolución, en la que el sol, que es la séptima, se mantiene y no se comporta como una dominante secundaria, resolviendo hacia la nota sí. Si lo hubiera hecho, estaríamos ante una dominante secundaria del tercer grado. Pero como resuelve de forma excepcional, se convierte en este acorde que hemos denominado como supertónica con fundamental elevada. Y lo hemos señalado con su cifrado especial de segundo más. Vemos también que la frase finaliza con un 6-4 cadencial que forma ese característico final débil de frase y que da paso a un enlace melódico que tiene un carácter cromático. Este enlace, además de su función evidente de unir la frase a uno con la que está por venir, sin que se produzca un silencio, también tiene una función armónica. ¿Por qué digo esto? Porque el do natural del final del compás genera una sensación como de séptima de dominante que va a resolver descendentemente en el si del siguiente compás. Es por ello que sería interesante enfatizar este do con un pequeño ritardando en la interpretación. A nivel melódico-rítmico, como veremos a lo largo del movimiento, el material está unificado, ya que todo lo que vamos a escuchar proviene de estas pequeñas ideas musicales que, como siempre, denominamos motivos, aunque ya sabéis que también reciben el nombre de células o incisos. Tenemos un M1 sobre el que se origina todo el resto del material. A continuación está el M1', básicamente porque presenta la misma estructura rítmica, es decir, que deriva del primero. La semifrase consecuente presenta otros dos dibujos nuevos que hemos denominado como M2 y M3. El M2 se caracteriza por sus saltos y el último, el M3, sí que se observa que desarrolla de forma secuencial las semicorcheas, que va presentando de forma descendente con exactamente el mismo dibujo. Esta división os la presento porque vais a ver cómo Mozart va a ir desarrollando motívicamente estos materiales. Para confirmar que la frase A1 es el personaje principal, qué mejor manera que repetirla. Pues ahí está la frase A1', totalmente paralela a la anterior. Como ya sabéis, la repetición junto con la variación son los dos procesos más importantes de la música y usados en la composición musical. Normalmente, cuando se utiliza la repetición, se evita la duplicación exacta del material. Y digo normalmente porque en esta obra, conforme avance este vídeo, veréis cómo Mozart recurre a la repetición exacta en muchos momentos. Al margen de eso, no es lo que ocurre justamente aquí. Ahora Mozart nos presenta la melodía de forma variada. Añade una rítmica más acelerada, rellenando huecos con semicorcheas, como el silencio del segundo compás, o lo que hace con las corcheas del compás 5, que en el compás 13 se han convertido en todos semicorcheas. Sin embargo, permanece invariable la mano izquierda con la armonía y el patrón de acompañamiento debajo al vértice. Si os fijáis ahora, no hay enlace melódico al final de la frase, ya que Mozart busca deliberadamente un hueco. Crea ese silencio que tiene una función estructural. Pero vamos a ver más detalles de este final. Hay dos cosas a remarcar. La primera es el acorde de dominante sobre tónica que se crea sobre la nota tónica, el sol. En realidad este es un recurso atípico del glasicismo. El compositor plantea un final de semifrase antecedente que se construye sobre una pedal de dominante con los acordes del primero y quinto y genera una semicadencia. Y a modo de respuesta, al final de la semifrase consecuente, aparece una pedal de tónica con un quinto y primero, que genera una cadencia auténtica. De esta manera, se crea un equilibrio perfecto entre ambas cadencias de las semifrases y una frase cerrada en sí misma. Y ahora la segunda cosa a comentar sobre este final. No solo hay una doble barra, sino que es de repetición. Esto es un detalle que a nivel formal es importante. Para entender qué implica, tenemos que seguir analizando. A partir de las siguientes frases, esta doble barra tendrá una explicación. Llegamos a esta nueva frase que tiene un carácter de transición, además por varios motivos. El primero y más evidente es la modulación a la dominante que se ha producido, a re mayor, que durará hasta el final de la frase de ocho compases. El segundo motivo es que el material melódico utilizado no es nuevo, sino que se reutiliza el anterior. Vamos a verlo. Los motivos cada dos compases van reutilizando el material melódico rítmico, de M1, ya presentado, y lo van ascendiendo cada vez que se repite una segunda mayor ascendente. Empezando los primeros dos compases en la nota re, los dos siguientes en mi, y los dos siguientes en fa sostenido. Esto forma una progresión de dos más dos más cuatro, que tantas veces hemos comentado en otros vídeos y que denominamos como método 1-2-3. De hecho, como suele ocurrir, los últimos cuatro son una proyección y un detonante de todo lo anterior. Y así ocurre con la armonía que se presenta, que tiene una sintaxis más acelerada que antes. Mencionar que la breve modulación que se produce a mi menor se puede cifrar como dominante secundaria, pero también se puede escribir como una modulación, principalmente por el uso de esa segunda inversión en el tiempo fuerte del compás, que implica un 6-4 cadencial sobre mi menor. Y la verdad es que escribir un 6-4 en otro grado, en otra tonalidad, en tiempo fuerte, es raro. Por lo tanto, se podría cifrar como una modulación más que como una dominante secundaria. De nuevo aparece un enlace melódico para unir esta frase con la siguiente. Y otra vez, no solo tiene esa función evidente de conectar frases, sino también de modular. La aparición del do natural con el acorde de tónica de re mayor, que acababa de sonar, forma esa sonoridad de séptima dominante que hemos comentado antes, y por lo tanto se regresa en la siguiente frase a la tonalidad principal de sol mayor. Pero hemos dejado la cuestión de la doble barra de repetición sin resolver. Vamos a aclarar ese asunto. Si hacemos un repaso de lo que hemos analizado hasta ahora, tenemos una doble barra que repite la frase a1 y a1'. Después de la doble barra ha aparecido esta frase con carácter de transición. Y lo que está por venir va a ser, de nuevo, la frase a1'. Todo ello nos hace concluir que estamos ante una sección a, que en su interior, como ocurre con la estructura de minueto o esquerzo, contiene una forma binaria recapitulada. Es por ello que en esta frase, que está en re mayor, no he cambiado de sección. La nueva sección llegará ahora, más adelante, y tendrá lugar de forma mucho más evidente. La forma binaria recapitulada que tenemos aquí, con respecto al modelo preestablecido, tiene esa adición de una doble frase a1 en la primera parte, que al repetirse se escucha cuatro veces seguidas. Por lo demás, la estructura tiene las mismas características. Incluso la frase central tiene esa carácter de transición, reutilizando los materiales de la frase a1, como suele ser habitual. Y como ya había comentado, se escucha de nuevo al protagonista principal, que aparece por tercera vez, aunque mantiene los mismos adornos que antes. Curiosamente, a pesar de lo que he comentado antes, esta frase se repite exactamente igual, sin ningún cambio, cosa poco habitual. Y como no, terminamos toda esta primera sección A con un silencio estructural. Llegamos ahora al compás 33, y de repente se escucha este cambio brusco en el carácter de la música, pero para que tenga efecto, vamos a escucharlo. Desde un poco antes, y así apreciaréis la jugada armónica que hace aquí Mozart. Pasamos de sol mayor a sol menor. O sea, nos vamos a la tonalidad homónima. Esto implica un gran cambio de carácter del discurso. Hemos pasado de la docilidad y amabilidad de la sección A, a esta melancolía de la sección B. Pero, en realidad, este material melódico-rítmico no es nuevo. Mozart sigue reciclando sus motivos iniciales, ahora con un carácter más ascendente en sus finales, en comparación a los cierres descendentes de la melodía de A1. Sin embargo, el material aún se parece más a otro que ya hemos visto. Efectivamente, los motivos modificados con respecto a la frase original que se habían utilizado anteriormente en la transición son los mismos. Y esta es toda una declaración de intenciones, porque precisamente este pasaje tiene esa misma intención de generar inestabilidad. Aunque ahora, más que una función transitiva, yo lo clasificaría como una función de desarrollo. Ya que, como veréis en la siguiente frase, se siguen reutilizando los materiales de M1 y M2 a través de varias tonalidades. Y de la misma manera que ocurría en la frase de la transición, esta primera frase, que he denominado como B1, tiene dos procesos habituales de una sección inestable. Por un lado, la sintaxis armónica que se va acelerando hacia su final y que añade tensión y, sobre todo, genera esa inestabilidad. Y, por otro lado, una progresión que construye la frase y, de nuevo, según el método 1-2-3. A modo de unión con la siguiente frase, escuchamos ese enlace melódico que, como los finales de frase, tiene ese carácter ascendente. Y lo destaco porque todos los anteriores habían sido descendentes. Por último, mencionar la modulación diatónica que se produce en el compás 37, cuando aparece un Fa natural, negando la sensible de Fa sostenido que tiene Sol menor. Y como Sol menor y Si bemol mayor, a donde se modula, son tonalidades relativas y vecinas, se produce en el compás 36 ese acorde puente que tenéis marcado. Por cierto, que el primero de Sol menor, de justo antes, también podría ser otro acorde puente, como sexto de Si bemol mayor. Y así aparece la siguiente frase, B1', que sigue con los mismos materiales y, por si no os habéis dado cuenta, el bajo alberti ahí sigue, como único patrón de acompañamiento. Si que cabe señalar que la melodía ahora se abre. Se expande con muchos más saltos y elabora un recorrido más amplio del que había hecho hasta ahora. Recupera esa idea del M2, que se caracterizaba precisamente por los saltos, en comparación con la del resto del material original que iba más por grados conjuntos. Así pues, en la melodía queda plasmada la tensión de intervalos como el de séptima disminuida o la séptima menor. En esta frase, B1', nos encontramos la armonía con más tensión de la pieza. Vamos a revisarla. Tenemos, por un lado, dos acordes de séptima disminuida en los compases 43 y 45, pero el más inestable de todos es la sexta aumentada que aparece en el compás 45. Por cierto, de tipo alemana. Y que está ahí con toda la intención del mundo, ya que es justo el momento en el que se vuelve a sol menor. Y la frase se precipita hacia su final para acabar dando paso a la reexposición del protagonista en la tonalidad original. Para terminar la frase, aparece un nuevo enlace melódico ascendente y esta vez totalmente cromático, con el que Mozart magistralmente nos conduce a donde quería. Me refiero al paso del la sostenido, cuya en armonización supone un si bemol, la nota típica de sol menor, hacia el si natural, que nos da el modo de sol mayor y con ella llega así la reexposición. O sea que en este punto también sería interesante hacer un pequeño ritardando. Llegamos a la sección A' que presenta las frases A1 y A1', tal cual las habíamos escuchado en la sección A, sin ningún cambio. Y, contrariamente a muchas otras obras analizadas, esta coda no empieza tras una fuerte y contundente cadencia auténtica. Sí viene de este tipo de cadencia, pero el hecho de que haya un enlace aporta ahí una conexión y no produce esa pausa y esa división entre sección A' y coda. Pero aún así, por lo que ocurre a partir de aquí, esta sección la vamos a considerar como coda. Para empezar tenemos la repetición e insistencia sobre la cadencia auténtica de quinto y primero sobre sol mayor, que os he marcado sobre la diapositiva y que es característica de las codas. Lo que no resulta tan habitual del estilo clásico, pero sí que ocurre a veces, son las dos breves modulaciones que tienen lugar hacia el tono de la subdominante, hacia DO mayor. Estas enseguida regresan a la tonalidad principal, para repetir las cadencias auténticas que se han comentado. No tienen mucho protagonismo. Para acabar este análisis, mencionar que el material melódico-rítmico sigue siendo el mismo que en toda la obra. Y que en esta coda se refleja también esa idea que hemos visto durante la obra, que es la repetición del material. La existencia es siempre una característica de las codas. Concluimos este análisis con este esquema en el que podéis observar el plantamiento formal y tonal del movimiento. Se trata de una forma ternaria, un litternario ABA'. Hemos visto que la primera sección A contenía en su interior una forma binaria recapitulada, típica estructura de obras breves o de secciones como la presentación de un tema en un tema de variaciones o la forma que tienen las partes del minueto esquerzo. De hecho, cabe señalar que este litternario comparte interesantes características con un minueto. Primero, que aparece el modo menor de la sección central, que se desplaza a la tonalidad homónima de la principal, lo que ocurre normalmente en un trío. Segundo, la sección A' repite literalmente las frases A1 y A1', que es lo que suele ocurrir en un minueto de a capo, que se interpreta sin repeticiones, y tal cual aparece la música en el inicio de la obra. Tercero y último, el uso del compás de 3x4. Pero a pesar de estas similitudes, es difícil encajar este movimiento de tempo andante en una estructura de minueto, ya que la esencia de este es un tempo más o menos rápido y un carácter de anza. Además, el trío debería haber presentado un material melódico nuevo. Y aquí no ocurre eso, sino que se reutiliza el mismo material temático. Es por ello que he preferido clasificarlo como simplemente un litternario, ya que le faltarían esos rasgos más típicos del minueto. Como curiosidades de la obra, mencionar también la supremacía y la textura de la melodía acompañada, que prácticamente ha sido todo el rato, e incluso con ese inalterable patrón de acompañamiento de bajo Alberti. Y hasta aquí el análisis de hoy. Espero que os haya gustado y lo más importante, que os haya sido de utilidad. Así que, si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y echad un vistazo al resto de vídeos. ¡Gracias!